de Venezuela para moliendo cajeras. Por favor, disfrutéis. Cuando la tarde en la gine se renace las sombras en la que tú los capitales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja boñeta en el retardo de la noche parece decir cuando lanzo una pena de amor y una tristeza lleva a Sambo Manuel a su amor cumpleaños y se trata moliendo, moliendo café. ¡Suscríbete al canal! Cuando la tarde en la gine se renace las sombras en la que tú los capitales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja boñeta en el retardo de la noche parece decir cuando la tarde en la gine se renace las sombras en la que tú los capitales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja boñeta en el retardo de la noche parece decir una pena de amor y una tristeza lleva a Sambo Manuel a su amargura y se pasa moliendo, moliendo café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!